¿Te has preguntado por qué la mayoría de aviones son blancos? Y existen varias razones, de las cuales son seguridad, visibilidad, rendimiento, mercadotecnia y para evitar la corrosión. Pero vamos a hablar más a detalle de todo esto. Mi nombre es Fernando Brenis y bienvenido a este canal donde nos desconectamos y hablamos totalmente de aviación. Modo vuelo. Si bien a lo largo de los años todos los aviones o por lo menos la mayoría se pintan de blanco, tienen una razón muy específica y otras no tan específicas. Pero vamos a ver cuáles son algunas de ellas. Número 1. La visibilidad. Según una estadística, los automóviles blancos tienen 12% menos probabilidades de choques a comparación de los automóviles de color negro o de otros colores. ¿Y esto se podría también aplicar a la aviación? Bueno, pues puede ser un factor bastante importante. Pero también podemos agregar que durante los rodajes, por ejemplo, en un aeropuerto, muchas veces las calles de rodaje son de color negro o durante la noche también te puedes confundir con los colores oscuros. Por lo cual, un color blanco es mucho más visible. Número 2. La temperatura. Si te has dado cuenta, cuando te subes a un automóvil de color blanco, es mucho más fresco que un automóvil de color negro o colores fuertes, oscuros. Por lo cual, nos damos cuenta que estos colores absorben mucho el calor, mientras que el color blanco refleja mucho más la radiación y la temperatura no se absorbe de igual manera. Por lo cual, podemos tener un fuselaje mucho más fresco que ayuda muchísimo cuando se está volando a altitudes tan grandes y el avión se somete a fricciones muy elevadas, lo cual va obviamente a elevar la temperatura. Otro de los factores es el peso y costo del avión. Y si nos damos cuenta, en una aerolínea obviamente es rentable que siempre vayan llenos. Pero, por si no sabías, pintar un avión puede ser hasta 500 kilogramos, media tonelada extra al peso de un avión. Esto es muchísimo. Podríamos bajar muchos pasajeros por pintar el avión de diferentes colores. Es por ello que el color blanco tiene mucho menos peso, ya que se necesita menos pintura para poder pintar completamente la aeronave. Porque sí, un dato curioso es que los aviones no nada más se pintan una sola vez, sino que se tienen que estar pintando constantemente por el desgaste que tienen. Entonces, imagínate cuánto costaría pintar de diferentes colores varias veces al año. Y otra de las cosas es identificar los daños. Y sí, parece algo que no tiene sentido, pero déjame decirte que tiene mucho sentido. Puesto que la aeronave es mucho más fácil de identificar en caso de que tenga alguna grieta o algún impacto, ya sea de ave o de algún objeto que se haya perdido durante un despegue, bueno, pues el color blanco va a hacer que resalte mucho más estos factores. Si una grieta se genera en la aeronave, pues el color blanco va a hacer que esta grieta se vea de color negro y se pueda ver muchísimo mejor la diferencia y así poder mandar lo antes posible a mantenimiento esta aeronave. Aunque suena feo, pero hay muchas veces que las aves se mueren cuando impactan las aeronaves y dejan un rastro bastante grande y visible, ya que los colores blancos resaltan cualquier otro color, inclusive el rojo. Así nos podemos dar cuenta mucho mejor cuando hubo un impacto y bueno, así mandar de igual manera mantenimiento la aeronave y que esté totalmente segura para un siguiente vuelo. Y por último, el reducir el impacto de aves. Yo creo que este último punto se puede combinar con todos los anteriores, ya que un ave va a ver mucho mejor un avión cuando está pintado de color blanco, ya que los reflejos son mucho mejor. Entonces lo que puede hacer el ave es quitarse de la trayectoria del avión y así evitar impactos. Y se han hecho diferentes estudios y se ha comprobado que esto influye bastante, puesto que hay más impactos de aves en aeronaves de colores oscuros que en aeronaves de colores claros como el blanco. Pero bueno, es muy curioso cómo el color blanco puede hacer muchos cambios en un avión que ni siquiera nos imaginábamos. Y también agregando a esto que no es un factor muy importante, pero cabe resaltar que se puede utilizar como marketing, puesto que si tienes un color blanco de fondo, todo lo que pongas enfrente de ese color va a ser muy llamativo si pones un logo o una línea de otro color. Y sí, cuando te subas a un avión, pon mucha atención en la pintura del avión y te darás cuenta que la mayoría de aviones en los que vas a volar son de color blanco o tienen más de un 50% de blanco en el fuselaje. Y bien, dime aquí abajo en los comentarios cuál es la pintura de avión que más te gusta en las aerolíneas. ¿Te gustan más las pinturas de color oscuro o de color claro? Si te gustó este video, ayúdame a darle manita arriba. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te pueda avisar de los nuevos videos que estaré subiendo a este canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!